¿Sabías que puedes utilizar el estiércol de cuy para alimentar a las lombrices? Quédate y te enseño la segunda forma de cómo lombricompostar. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video. Y si, en este video les voy a enseñar la segunda forma de cómo alimentar a las lombrices. En la parte superior les dejo cómo hicimos de la primera forma. Lo primero que necesitamos es estiércol de cuy. Estos cuyes fueron alimentados solo con alfalfa, por eso pueden ver que existe tallos de alfalfa. Lo vamos a dejar en el suelo por un periodo de 3 meses. En este caso, como lo hicimos en el suelo, no hubo la necesidad de 3 lombrices, ya que ellas llegaron solitas. Y como pueden observar en el video, ya hay presencia de cocones, hay lombrices adultas y también lombrices jóvenes. Con lo cual están alimentándose y reproduciéndose. En el caso de que ustedes no tuvieran lombrices, van a irlo agregando de a poco a poco. ¿Por qué quiero que le agreguen de a poco? Esto se debe a que si la comida aún no está, ellas van a huir del lugar y no las van a encontrar ahí. Este proceso más o menos en el suelo dura 5 meses. Tiempo en el cual ya va a estar listo nuestro fertilizante orgánico. Haciendo la lombricomposta con estiércol de cuy en el suelo, ven que no hay mucha ciencia. Así que por eso no les digo pasos ni recomendaciones. A diferencia de como les enseñé en el primer video. Donde necesitábamos saber pH, temperatura, acidez para poder colocar las lombrices. Y una vez que han pasado 5 meses, así es como está nuestra lombricomposta. Esta forma de lombricompostar estiércol de cuy en el suelo, pases de forma local. ¿Qué quiero decir con esto? Es para un uso casero y no comercial. Y luego que han pasado 5 meses, así es como queda nuestro super fertilizante orgánico a base de estiércol de cuy. Y lo vamos a agregar en esta plantación de melones que sembramos. Lo importante de esto es que no debemos colocar en el tallo precisamente. Vamos a colocarlo alrededor y así lo vamos a ir haciendo con todas las plantas. Y luego de esto lo vamos a aportar como les digo con tierra. Y hasta ahí quedaría el video del día de hoy. Un video bastante cortito. Y si les gustó no se olviden de comentar, denle like, compartan, comenten. Y ya nos estaremos viendo para un próximo video. Hasta la próxima. Gracias por ver.